El vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Joseph Biden, ha venido a México en una especie de visita de cortesía, con el propósito de hablar con Felipe Calderón, naturalmente, y con tres de los cuatro virtuales candidatos a la presidencia del país. En realidad, no se puede considerar que sea incorrecto la relación entre los políticos de uno y el otro país, al contrario, debe considerarse que es escaso. Los políticos de los Estados Unidos mantienen relaciones especialmente a través del gobierno de su país con el gobierno de México, en donde las relaciones son muy intensas, demasiado intensas en algunos temas como el de la seguridad, el narcotráfico, etc. Sin embargo, sobre todos los demás temas, las relaciones entre los políticos estadounidenses y los políticos mexicanos es muy escasa. Yo considero que las relaciones entre el Senado norteamericano y el mexicano, entre la Cámara de Representantes de Estados Unidos y la Cámara de Diputados de México, no es buena. No se habla con la sinceridad, no con la cercanía que requiere en el examen conjunto de los problemas bilaterales de dos países que tienen más de 3 mil kilómetros de frontera. Nuestra comunicación política es muy defectuosa, nuestro análisis conjunto es casi inexistente, de tal manera que pareciera que los políticos estadounidenses pretenden saber más de México que los propios mexicanos. Quizá así sea, sin embargo, es necesario darle un giro a esto. Es necesario que los políticos de un lado y de otro de la frontera tengan una aproximación sincera como nunca la han tenido en el pasado. Creo que los dos países están frente a frente, quizá como nunca antes.